¿Hablo nomás o me preguntas algo? Sí, no han visto que estabas hablando sobre queer y AIDS, ¿no? A ver, lo que yo pienso sobre el AIDS ya te lo he dicho, ¿no? Creo que fue una estrategia muy inteligente del gobierno norteamericano para acabar con poblaciones de riesgo para la estabilidad del sistema, ¿no? Las prostitutas, los maricones, los negros y los yonkis. ¡Fíjale! ¿Cómo eres tan tirana? Mira, enfócalo, sácalo. En Italia nos persigue la gente que habla por teléfono alto y Fabi está perdiendo los nervios. Fabi, la gritona. Cuidado, ¿eh? Esperamos a que se marche, te perturba mucho. No, vamos, vamos, continúa la moto. Sí, vamos, vamos. Espera, que tengo un gascito. Los ñoqui. Bueno. ¿Qué te estaba diciendo? Para acabar con los maricones, con los negros. Entonces yo creo que de alguna forma Act Up y todos estos colectivos de lucha contra eso del SIDA, eso del SIDA, en realidad era una lucha queer, de alguna forma. O sea, que tengo un gas atascado. Es que después de comer... Pero igual yo de SIDA no sé mucho, ¿sabes? Y ni quiero saber tampoco más de lo que ya sé que es suficiente. Que es una mentira grandísima. Que ha matado a cientos de cientos de miles de personas. Pero no el AIDS, sino la forma de curar a la gente con AIDS. Es como... ¡Ay! Tienes las defensas bajas, ¿no? No será que estás todo el puto día drogándote. Que estás todo el puto día tomando popper. Que tu alimentación no es sana y que no es buena. Y por eso tienes las defensas bajas. Ven al hospital que te vamos a matar. Esto ha sido. Y lo que está pasando en África es un holocausto. Con el tema del AIDS, ¿me entiendes? Les están dando en África los medicamentos que en Europa y en Occidente se prohibieron hace ya 15 años. Que es el AZT. Que es un medicamento que se utilizaba en los años 50 para intentar curar el cáncer. Y que se dieron cuenta de que no curaba a nadie, que mataba a la gente. Y esto es lo que han estado dando a la gente con AIDS desde los 80 hasta los 90 y pico. Pero en África lo siguen dando. Y en África, una de... O sea, como de edad, 5 de cada 10 personas dan positivo. En un test de AIDS. ¿Pero por qué? Porque beben agua de mierda. Porque comen comida de mierda cuando la comen. Y porque tienen un environment, ¿no? Como totalmente sin nutrientes para una persona, para su cuerpo, para las defensas. Eso es lo que está pasando. Y yo estoy muy convencida. Mira, esto es ya conspirano ya, ¿vale? ¿Puedo decir? Sí. Que todo el cuento del cambio climático, que es otro cuento, y el cuento del AIDS, son dos estrategias ahora para impedir que África se desarrolle. ¿Me entiendes? Que se desarrolle tecnológicamente. El AIDS está matando a muchísima gente en África. No, no es el AIDS. Es el gobierno que les da esos medicamentos que se sabe que matan. ¿Me entiendes? También muchas ONGs están chupando de eso de que si pobres africanos que se mueren de sida. Pero eso es un negocio, ¿me entiendes? Es igual que el negocio del cambio climático. No existe. El cambio climático sí, vale. Pero no tiene nada que ver con los humanos. Nada que ver. Y África está llena de materias primas para desarrollar, para tener una era industrial. Que es lo que le falta a África. Le falta una revolución industrial. Pero esa revolución industrial no se puede hacer sin carbón. No se puede hacer sin fábricas. Tú no puedes hacer una revolución industrial con una placa solar. ¿Sabes? Eso es lo que pretenden hacer en África. Que hagan la revolución con una placa solar. Perdón, imposible. Porque da mucho miedo que África se desarrolle. Mucho miedo. Son mucha gente, tienen mucho poder. Y tienen uno de los continentes más grandes. Tienen diamante, y tienen petróleo, y tienen carbón. Tienen agua. Lo de que África no tiene agua es mentira también. El agua está siendo derivada a otros sitios. ¿Sabes? África tiene los lagos más grandes del mundo. ¿Cómo no va a tener agua? Lo que no tiene es industria para llevar el agua a las casas de la gente. Y entre eso y el SIDA, que es una mentira, y el cambio climático, que es otra mentira, estamos a salvo de los negros. No nos vayan a comer. Es sobre la revolución sexual de los años 60. ¡Otra mentira! Esto me pasó en una entrevista que me hicieron para un diario vasco, que me preguntaban que qué relación tengo yo con la revolución sexual de los hippies. No hay ninguna, porque esa revolución no existió. Para mí no existió. Para mí una revolución sexual es una revolución que cambia la base. Las bases sobre las que está sentada la sexualidad humana o la manipulación de la sexualidad humana. Pero en realidad la revolución de los hippies era follar, follar, amor libre, bueno, eso, luego te lo digo lo del amor libre, pero era como hacer el amor o follar o tener sexo con las personas libremente fuera del matrimonio. Sin cuestionar que ese matrimonio estaba producido por una cuestión patriarcal. Es un invento del patriarcado y de la iglesia. Y sin cuestionar muchísimas otras cosas relativas al género, ¿no? A las relaciones que se establecen, relaciones de poder entre hombres y mujeres, ¿no? Por supuesto, esa revolución sexual, las lesbianas y los maricas no estaban incluidos. ¿No? Y es como un fallo de eso que llaman revolución sexual, llamarlo revolución. No, en realidad lo que estaban haciendo era follar más. Pero siempre dentro de unos patrones heterosexistas y patriarcales. Y feminismo, cero, patatero. Porque al final todo esto del amor libre y de follar mucho, sin condón, sin protección, y correrse dentro, que es tan hippie, ¿no? Eso de correrse dentro. Al final están las mujeres cuidando a un montón de niños que no saben de quiénes son en las comunas, pero las que se encargaban de los cuidados seguían siendo las mujeres. Que esta cosa de los cuidados también es una cosa muy machista, ¿no? Quien se encarga de cuidar a los hijos, quien se encarga de cuidar a los ancianos, ¿no? Son siempre las mujeres. Y esto no ha cambiado con esa hipotética revolución sexual. Y no, no sé, en el sentido también de las prácticas. Es decir, no sé hasta qué punto los hippies abrieron su culo. Pero yo estoy segura de que no mucho. ¿Me entiendes? Vale, un follar, un follar, un follar con todas, con todos. Pero, ¿sabes? Es como nunca se invirtiera, no creo que nunca se invirtieran los roles o se jugara con esos roles de poder, ¿no? No creo que en la revolución hippie hubiera mujeres con dildos follándose a los hombres, porque es tan guay follar, ¿no? Para mí eso no fue una verdadera revolución sexual. Para mí como la verdadera revolución sexual tiene que cuestionar los principios de la sexualidad humana. Bueno, los principios, ¿no? Las pequeñas cárceles, ¿no? Que está por un lado la iglesia, la ciencia médica, el patriarcado. Eso fue... Yo lo considero más una revolución... Más que sexual, quizás corporal. De liberación corporal, ¿no? También con el tema de las drogas. El LSD, los porros, ¿no? Que incluían todos estos estados alterados de conciencia. Pero más que una revolución sexual, yo lo llamaría una revolución corporal. Porque se liberó el cuerpo, eso no lo puedo negar. Una liberación del cuerpo, ¿no? Pero ideológicamente una basura realmente. La idea del amor libre. Que luego no tiene nada que ver con el amor, ¿no? El sexo. ¿Y piensas que en este sentido la ética post-porno hace diferente de la revolución sexual de los años 60? Hace una revolución. No quiero decir verdadera porque suena muy nazi. Pero sí hace una revolución. Porque está cuestionando las bases. Está cuestionando incluso la primera base. Que es, ¿existen hombres y mujeres? Esto nunca se cuestionó en la revolución sexual hippie de los 60. Si el sujeto hombre o el sujeto mujer eran realmente sujetos válidos. Yo creo que no son. Que no son ni sujetos ni categorías. Que no existe tampoco. ¿Sabes? Que ser hombre o ser mujer es una cosa que te asignan cuando naces. Y eso el post-porno lo tiene muy en cuenta. Porque tiene muy en cuenta las prácticas queer. La práctica queer está diciendo esto. Los géneros son una manipulación. Una manipulación a escala mundial de la especie humana. Una manipulación que conviene mucho. Porque establece relaciones de poder, ¿no? Nacer mujer o nacer hombre, dependiendo de qué sitio, es determinante para tu vida, ¿no? En la mía no lo ha sido tanto, pero porque ha nacido una familia libre. Bueno, ni siquiera lo llamaría familia. En un grupo afectivo libre. Y nunca ha sido muy importante, relevante, ser hombre o ser mujer. Pero eso es una cosa que nunca cuestionó la revolución hippie. La existencia de esas categorías... Ay, ¿qué cuestion habla? Porque toda la gente que está en los márgenes de esas categorías que son como prototipos, ¿no? Que establecen prototipos de lo que es un hombre, lo que es una mujer. Y todo lo que no sea justa es un crimen, o una enfermedad, o una locura. Hay que cuestionar eso para empezar. Para una verdadera revolución sexual. Los géneros, lo primero. Y las prácticas, lo segundo. ¿Y cómo te parece las apropiaciones del movimiento post-purno? ¿Esto ocurre? ¿Qué apropiaciones? ¿Por parte de quién? No sé, instituciones, conceptos, academia. Creo que el post-purno es un poco difícil de ser apropiado. Porque muy pocas instituciones están dispuestas a... Es muy peligroso, ¿sabes? El post-porno. O la práctica post-pornográfica, o las ideas, o el arte post-pornográfico es muy peligroso para el sistema. Entonces las instituciones no... Es muy difícil llegar a una institución con una propuesta post-pornográfica y que no sea censurada. No me da mucho miedo, la verdad. Me da mucho más miedo, por ejemplo, que la academia o la institución se apropie del transfeminismo. Para mí el transfeminismo es un tipo de feminismo avanzado, que por supuesto bebe de feminismos anteriores, como feminismo que es. Que incluye dentro de sus pretensiones una sexualidad post-pornográfica, una sexualidad de alguna forma libre, una abolición de los géneros, por eso trans. Y más cosas también a favor de la prostitución, en vez de la abolición de la prostitución, sino de una prostitución más protegida de alguna forma. Pero creo que es más fácil que la institución o la academia se apropie del transfeminismo que de lo post-pornográfico. Aunque lo post-pornográfico está incluido en el transfeminismo. Porque es más soft, no más soft, pero es más fácil de manipular. Manipular una práctica post-pornográfica, que al final siempre es pornográfica, es más difícil. Hacerla suave para que entre, ¿no? Siempre con trucos, con estrategias un poco retorcidas para entrarlo. Ayer estábamos hablando un poco de estetización de las prácticas post-pornográficas por el mundo del arte. ¿Esto es una forma de apropiación? Esto es una forma de apropiación muy sucia. ¿Qué piensas de esta estetización? Pienso que le falta ética. Que una estética no puede estar dividida de una ética. Y creo que se está haciendo muy mal. Sobre todo con el tema de los movimientos queer, ¿no? Se está como volviendo una estética vacía. Sin contenido. Sin interés por una lucha política. Que la lucha es mucha y falta mucho camino todavía. No es que podamos ya de repente estar tranquilas porque hemos conseguido lo que queríamos. No, ¿sabes? Y en muchos lugares lo queer ya es solamente una palabra, ¿no? Una estetización que despolitiza, ¿no? Porque yo no creo que no sea necesaria una estética. La estética es muy importante para ser reconocida, para ser visibilizada, ¿no? Yo me visibilizo y me reconozco como punk porque llevo una estética determinada, por ejemplo, ¿no? La estética es muy necesaria, pero no una estética que despolitiza. Es decir, una estética detrás de la cual no hay nada. Es como... Me recuerda mucho, no sé si en Brasil también sucede, la gente que decora su casa con libros falsos. Son como solamente la carcasa, ¿no? De todas las obras grandes de la literatura universal y tú vas a sacar una y no puedes sacarla porque está en todo un trozo así de cartón que parecen libros pero no son. Esto es lo que me molesta. Que algo por lo que muchas personas luchamos mucho y arriesgamos mucho de nuestra vida. Por ejemplo, la precariedad es una forma de estar arriesgando la vida, ¿no? Porque no tienes las cosas básicas, de alguna forma. Si yo tengo este diente mal, me jodo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque estoy trabajando en una lucha 100%, entregando mi vida a esa lucha. Y me molesta mucho que haya personas que la toman solo la carcasa. Porque esto al final es una cuestión de compartir, ¿no? Y de difundir y de divulgar que hay formas muy diferentes de hacer las cosas a como se están haciendo. Pero si una persona que no tiene ni puta idea de formas diversas de hacer las cosas presenta una estética de lo queer o una estética posporno... Bueno, con el posporno también es más difícil hacer una estética, ¿no? Porque es una práctica. Pero para mí es muy ofensivo. Y eso responde a una carencia de ética. Yo no me apropio de algo que para otra persona es importante si no lo voy a llevar a cabo. No me apropio de cualquier cosa que es políticamente interesante o importante si para mí no lo es. Solamente porque queda bien, porque es cool, porque es bonito. Lo bonito tampoco es. Es la estética de lo monstruoso, un poco de lo que se están apropiando, ¿no? Y no sé, en España hay como una especie de peculiaridad en la que lo queer es bastante politizado. Es político, no está separado de su contenido. Y tengo mucho miedo que empiece a suceder como ha sucedido en otros sitios, como en Berlín, donde lo queer es solamente un nombre que se pone a los flyers para que la gente vaya a las fiestas. O en Estados Unidos, donde ya no hay un movimiento queer, propiamente dicho. Y no lo hay porque supongo que la gente está cansada o les gusta mucho la estética y pasan de la política, ¿no? Tiene que haber una ética en todo esto y falta, falta mucha ética. Con ética no me estoy refiriendo a ninguna cosa judio-cristiana ni nada de eso. Estoy hablando de, no sé, esta cosa que yo por lo menos tengo dentro y que sé cuando las cosas están siendo justas o cuando están siendo injustas. Yo puedo, no sé por qué lo sé, igual me lo han enseñado, igual lo he aprendido, ¿no? Pero sé perfectamente cuando algo es justo y cuando es injusto. Y eso es lo que le falta a mucha gente que está dentro de los movimientos sociales, que está dentro de movimientos aparentemente políticos, pero que después se queda en una pura estética, ¿no? Ha pasado en Berlín, está pasando en Inglaterra, ha pasado en Estados Unidos. Lo queer ya no es más un movimiento político. Es la estética de lo monstruoso, la estética de lo bizarro, ¿no? Pero no va más allá. También este tema de la ética es muy amplio en realidad, se puede desarrollar mucho, ¿no? Pero una cosa que digo mucho a los movimientos sociales o a las luchas sociales o políticas es que tienen que ser coherentes. Y ya sé que la coherencia es una cosa también bastante patriarcal, pero es una estrategia de lucha para que una lucha sea efectiva, que sea coherente. Si no, es una paja mental que no sirve para nada, ¿no? ¿Cómo puede ser que los movimientos sociales no trabajen todos con su fuerza libre? ¿Cómo es posible eso? Es una falta de ética. Totalmente. ¿O cómo puede ser que en todas estas mierda de revoluciones de las plazas el feminismo sea algo secundario? ¿Cómo es posible? Una falta de ética también. Falta ética por todas partes. Y no creo que nada pueda funcionar sin ella, ese es el problema. No creo que nada, ninguna revolución pueda triunfar sin una ética detrás.